Dos contrabandistas de 19 años de Dallas evadieron al Departamento de Policía de Texas, lo que resultó en una persecución a alta velocidad en el condado de Maverick. La aeronave del DPS proporcionó apoyo aéreo. La persecución llegó a su fin después de que un oficial realizó una maniobra PIT. Ambos fueron arrestados y enfrentan cargos criminales por contrabando, evasión y portación ilegal de armas después de encontrar una pistola de 9 milímetros. Se detuvo a tres inmigrantes ilegales. Los dejamos a continuación con las imágenes del operativo. Maverick County Line, vehículos in the ditch. Vehicle crashed, vehículo in the ditch, right at the Maverick-Chinney County Line, just south of the 578. 116, still 277 North, approaching mile marker 560. Vehicle's in the ditch again, he's got another bell southbound right here. Another bell out, the rest of the occupants exit, but the vehicle's still traveling northbound, front right. Good spike, good spike. 558, 558 mile marker, just south of the loop 79 intersection. One lane of travel, one lane of travel guys. Watch your crossfire, watch your crossfire. Guys, watch your crossfire. Occupied at least two times. Driver's hands off. Mundo Nao presenta todos los miércoles. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Nao.